Hola que tal, muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que te encuentre, yo espero que estés muy bien, como ya viste en el título del video, el día de hoy vamos a estar trabajando con una pieza fundamental para nuestro nacimiento que es José. En la parte de la derecha te voy a estar dejando parte de los materiales escritos, por supuesto te recuerdo que son únicamente una recomendación, puedes utilizar los que tengas en casa sin ningún problema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Voy a empezar con lo que es la cabecita y voy a estar haciendo un anillo mágico, les recuerdo que ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, como tú lo conozcas, voy a estar haciendo mis dos cadenitas y aquí en la primera lo voy a estar trabajando con mi anillo mágico y aquí le voy a poner los seis puntos bajos dentro. Ok, vamos a trabajar en espiral, quiere decir que no voy a cerrar mis vueltas, simplemente aquí voy a empezar a trabajar, aquí vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer en esta primera vuelta, vamos a trabajar con puros aumentos, un aumento en cada punto. Vean, así es como nos estaría quedando. Ok, ahora vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Esta vuelta tiene un conto total de 18 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo de la misma manera hasta llegar a tres puntos bajos y un aumento. Así que en la parte de aquí de la esquina te voy a estar dejando lo que es el patrón escrito de la parte de aquí arriba de la cabecita para que la vayas trabajando y avancemos un poquito más rápido. Vean, así estaría quedando lo que es la parte de arriba. Se las muestro así de cerquitas para que la puedan ver bien. Ok, a partir de aquí vamos a trabajar lo que es parte de la frente, así que nos vamos a ir recto y vamos a estar tejiendo un punto bajo en cada punto por un total de 5 vueltas. Así que vamos a trabajarlas y ahorita te enseño como nos estarían quedando. Y vean, así es como nos estaría quedando, algo así como un pequeño gorrito. Y ahora vamos a formar lo que son los cachetes, ok? Pongan atención porque no quiero que se vayan a equivocar. Vamos a trabajar con 7 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí está, aquí ya llevo los 7. Ahora vamos a hacer un aumento. Ahí está, un punto bajo en el punto que le sigue. Un aumento en el siguiente punto. Un punto bajo. Y de nuevo un aumento en el punto que le sigue. Vean, nos estaría quedando de esta manera. Que sería un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Son 3 aumentos divididos por un punto bajo. Ok. Ahora vamos a realizar 6 puntos bajos. Uno en cada punto. Ahí está. Y vamos a repetir lo mismo de aquí hasta la otra mitad de la cabeza. Entonces aquí sigue un aumento. Vamos a ponerle por aquí un punto bajo a un lado. De nuevo un aumento, un punto bajo y nuestro tercer y último aumento. Así estará quedando del otro extremo. Ok. Y ahora vamos a finalizar con otra vez esos 7 puntos bajos. Ahí está. Con esto vamos a formar unos pequeños cachetes. Ok. Ahora vamos a realizar 3 vueltas rectas. 3 vueltas de 1 punto bajo en cada punto. De igual forma la parte de abajo de la pantalla te voy a estar dejando el conto total por vueltas. Para que revises que tengas los mismos puntos que yo. Así que vamos a trabajarlas y ahorita te enseño como nos estarían quedando. Miren, aquí ya llevo las 3 vueltas. Y vean como se formaron aquí perfecto las mejillas. Se los voy a mostrar así un ángulo por arriba. Mira, estas son las mejillas y esto es la parte de atrás. Vean que tal. Ahí se va formando un poquito. Ahora vamos a empezar a realizar disminuciones. Y voy a quitarle esos aumentos que les pusimos aquí en las mejillas. En esta parte de aquí y en esta parte de acá. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos en esta vuelta. Pero en lugar de ponerle aumentos vamos a ponerle disminuciones. ¿Qué quiere decir? De nuevo voy a trabajar esos 7 puntos bajos para llegar a donde están las mejillas. Aquí llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, ya hice mis 7 puntos bajos. Me voy a acercar así un poquito. Aquí se puede ver donde está el aumento. Y exactamente aquí arriba voy a hacer mi disminución. La disminución yo voy a trabajar esta invisible que vamos a tomar las dos hebras delanteras. Tomamos hilo. Y hacemos nuestro punto bajo normal. Ok, si recuerdan los aumentos están separados por un punto bajo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Las disminuciones en este caso van a estar separadas por un punto bajo también. Entonces aquí va mi punto bajo. De nuevo voy a hacer esa disminución. Un punto bajo. Y mi disminución. Esta es la tercera. Ok. Ahora si recuerdan teníamos 6 puntos bajos de separación. Igual los vamos a volver a hacer. Esos 6 puntos bajos. Ahí está. Aquí ya llevo los 6 puntos bajos. Y de nuevo vamos a hacer esas 3 disminuciones. Aquí voy a empezar con la primera. Recuerden. Un punto bajo de separación. Aquí está la segunda. De nuevo un punto bajo de separación. Y la tercera. Ahí está. Y de nuevo vamos a hacer esos 7 puntos bajos hasta llegar al final de nuestra cabecita. Y ahí está. ¿Listo? Entonces disminuimos solamente un poquito y solamente en la parte de aquí. Ok. Para las siguientes vueltas vamos a trabajar lo mismo que trabajamos pero en la parte de aquí arriba a la inversa. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a estar haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. 3 puntos bajos y una disminución. Después de la de 3 vamos a hacer la de 2 y la de 1. Así que aquí arriba en la parte de la esquina te voy a estar dejando lo que es el patrón escrito de estas últimas vueltas para que las vayas trabajando en casita. Así que vamos a avanzar. Así que vamos a avanzar un poquito y ahorita te enseño cómo nos estaría quedando. Y vean, así nos estaría quedando lo que es la cabecita. En esta parte de abajo ya trabajé con un punto bajo y una disminución. Esta fue mi última vuelta. Todavía no la relleno, ahorita la vamos a rellenar. Pero quería que vieran un poquito la forma que nos queda. Queda un poquito extraño de aquí abajo. Pero ahora sí que el relleno es fundamental para darle forma a los amigurumis. Así que vamos a rellenar bastante bien, sobre todo estos cachetitos que queremos que resalten un poquito. Vamos a rellenarlos muy bien. Y ahorita no vamos a poner nada de ojito de seguridad y nada de eso. Porque vamos a formar por ahí unas pequeñas cuencas en los ojos. Así que ahorita vamos a rellenar y más adelante estaríamos colocándole los ojitos. Vean, así estaría quedando lo que es la cabecita ya rellena para que vean cómo cambia ya con su relleno bien acomodadito. Les recuerdo, no rellenen de más. La pieza no debe de quedar dura al momento de rellenar. Debe de quedar esponjadita. Pero no dura porque con el tiempo el tejido tiende a aflojarse o abrirse un poquito. Esa es tu pieza, está rellena de más. Lo que va a pasar es que en unos años que tú saques tu nacimiento, los puntos van a estar abiertos y se te va a ver el relleno. Así que vamos a rellenar solo lo suficiente. Vamos a continuar con el cuerpo y para esto voy a estar utilizando y laza la reforma. Como ven es 100% algodón. Voy a estar utilizando el número 215 que es el color hueso. Para lo que es el cuerpo de José. Voy a estar utilizando esta porque es muy similar. Aquí tengo abuelita. Es muy similar a la abuelita en cuestión del acabado. Tiene un acabado como opaco. Es muy suavecita. Pero si se fijan es un poquito más delgada. Por eso es que la voy a estar utilizando. Porque si utilizo abuelita posiblemente José me quede un poquito más llenito con este. Entonces voy a utilizar yo esta porque estoy trabajando con sinfonía. Y es bastante similar el calibre. Déjenme también les hago la comparación con sinfonía. Y vean. Si se fijan sinfonía todavía es un poquito más delgada. Reforma está ahora sí que en medio de abuelita y sinfonía en cuestión del calibre. Voy a estar utilizando esta porque les digo es la más similar. Pero si quieren pueden utilizar también este. Si están utilizando abuelita utilicen abuelita. O si están utilizando sinfonía también hay un color hueso por ahí. Pueden utilizar ahora sí lo que tengan en casa. Yo no les voy a hacer que compren nada. Utilicen lo que tengan en casa. ¿Ok? Entonces voy a hacer aquí mi nudito. Y vamos a hacer de nuevo ese anillo mágico. Les recuerdo que yo trabajo con mis dos cadenas. Y aquí en la primera voy a ponerle esos seis puntos bajos dentro. Ok. Ahí está. Y ahora en esta siguiente vuelta voy a realizar puros aumentos. Un aumento en cada punto. También voy a trabajar en espiral. Quiere decir que no voy a cerrar mis vueltas. Voy a trabajar derecho. Y si tú te pierdes cuando trabajas así. Puedes utilizar un marcador. Para que sepas cuál es el inicio y el final de tu vuelta. Ahí está. Ya hice todos mis aumentos. Ahora voy a continuar trabajando un punto bajo y un aumento. Y vamos a trabajar así hasta llegar a tres puntos bajos y un aumento. Para esto de igual forma te voy a estar dejando parte del patrón escrito en la parte de la esquina superior derecha de la pantalla para que vayas trabajando en casita y vayamos avanzando un poquito más. Así que voy a trabajarla y ahorita te enseño cómo nos estaría quedando. Vean. Así es cómo nos estaría quedando con esos tres puntos bajos y un aumento. Esta es la última vuelta con aumentos. Ok. Para esto hay que ir recortando también la base que yo aquí la tengo. Puedes utilizar las tapas de crema de yogur o bien por ejemplo yo tengo por acá lo que es el bote porque ya no tengo tapas pero tengo el bote. Y eso es lo que he estado recortando. También se puede porque el plástico en realidad no es tan duro. Y bien les digo yo ya la tengo aquí recortada. Debe ser del tamaño de nuestra basecita. Y bueno ahora vamos a empezar a trabajar hacia arriba. Y en esta primera vuelta la vamos a trabajar en blu. Que quiere decir que voy a trabajar tomando la hebra trasera únicamente en esta vuelta. Vean voy a trabajar tomando nada más esta hebrita que tengo aquí. Esta es la hebra trasera. Ok. Voy a trabajar así por toda la vuelta. ¿Se fijan cómo se va formando la pestañita? Así es como nos tiene que ir quedando para formar una separación de la base a lo que es el cuerpo. Así es como se estaría viendo nuestra primera vuelta con esa pestañita marcada. Ok. Ahora vamos a trabajar. Son seis vueltas rectas contando esta. Que quiere decir que voy a hacer cinco vueltas más de un punto bajo en cada punto. Pero ahora sí voy a tomar las dos hebras como lo hacemos normalmente. Ok. Vamos a tomar el punto así completo. Para que ya no se forme esa pestañita. Y les recuerdo son cinco vueltas de un punto bajo en cada punto. Así que vamos a trabajarlas. Vean así estaría quedando nuestra pieza con esas seis vueltas de un punto bajo en cada punto. Se los muestro por dentro y por abajo. Ok. Antes de continuar voy a agregarle lo que es la base que la tengo por aquí. Les decía ya previamente recortada. Vamos a ponerla de una vez. Y vamos a asegurarnos que quede bien acomodadita. Ahí está. ¿Se fijan cómo vuelve el tejido plano? Ahí así. Ok. Ahora para esta siguiente vuelta vamos a estar haciendo disminuciones. Voy a trabajar con tres puntos bajos y una disminución. que llevo uno, dos, tres y mi disminución que vamos a estar trabajando estas disminuciones invisibles. Entonces, tomamos la hebra de enfrente, la hebra de enfrente del siguiente punto. Agarramos hilo y hacemos nuestro punto bajo normal. Y de nuevo contamos esos tres puntos bajos y una disminución. Vamos a trabajar esta vuelta y después vamos a estar realizando tres vueltas rectas de un punto bajo en cada punto. Aquí ya llevo mis cuatro vueltas rectas y esta de aquí es la vuelta con disminuciones. Ok. Después de esas cuatro rectas de nuevo vamos a hacer disminuciones. Voy a estar trabajando con dos puntos bajos y una disminución. Después de esta vuelta voy a estar realizando tres vueltas rectas de un punto bajo en cada punto. Vean cómo poco a poco va tomando forma nuestro cuerpecito. Y ahora ya hice aquí la vuelta de dos puntos bajos, una disminución y sus tres vueltas rectas. Ok. Vamos a hacer la última vuelta con disminuciones. Y voy a estar trabajando con un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Después de esto ya no vamos a tejer más. Simplemente hay que rellenar y darle forma a nuestro cuerpo. Así que voy a trabajar esta vuelta, lo relleno y se los enseño para que vean cómo nos estaría quedando. Vamos a hacer la vuelta, lo relleno y se los enseño para que vean cómo nos estaría quedando. Antes de coser la cabecita al cuerpo voy a trabajar en los detalles de su cara y para esto voy a estar necesitando una aguja estambrera, un par de alfileres y nuestros ojitos de calibre 10 milímetros. Voy a iniciar con su nariz y para esto vamos a ubicar primero los aumentos que hicimos en la vuelta de aquí donde están los cachetes. Yo para esto volteo la cabecita de esta manera porque me parece más fácil ubicarlos y voy a estar colocándoles un alfiler en esta partecita de aquí. Aquí tengo el aumento, aquí pongo mi alfiler. Voy a hacer lo mismo con ambos lados, igual aquí tengo el aumento y aquí pongo mi alfiler. Debemos de tener 6 puntos bajos de separación, aquí tengo 2, 4, 6. Así que voy a utilizar mi aguja, la voy a meter aquí abajo y voy a trabajar utilizando los 2 que tengo aquí en medio. Me tienen que quedar 2 para acá y 2 puntos para este otro lado. De esta manera me quedan aquí 2 que van a ser mi nariz. Ok, voy a tomar un poquito del punto que está a continuación. Esto es para que no se abran los puntos. Tomo un poquito del punto que tengo ahí. Y voy a hacer lo mismo con este puntito que tengo aquí a un lado. Vamos a darle 2 vueltas. Si te estorban los alfileres los puedes quitar. Y vamos a darle 2 vueltas. Esta es la primera. Y esta es la segunda. Esta es la nariz. Ahora, vamos a rellenar esta naricita. Vamos a darle vuelta con la aguja de esta forma. Voy a meter aquí en medio y jalo un poquito. De nuevo, meto aquí en medio y jalo un poquito la hilaza. Ahora vamos a ir rellenando con la misma hilaza. Vamos a darle varias vueltas para que nos quede la nariz así como saltadita. Y ahora voy a marcar de una vez los ojos. Si recuerdan, los ojos llevan unos cuencos de esta forma. Y para esto recuerden, aquí tengo los aumentos de la vuelta. Y voy a subir 2 vueltas hacia arriba. Esta es la primera y esta es la segunda. Voy a seguir exactamente los mismos puntos que ven aquí. Este es el aumento. Si yo pongo el marcador aquí, quiere decir que en la vuelta que sigue va a ir aquí y va a ir acá. Me siguen quedando, si se fijan, 2 puntos hacia la nariz. Ok, voy a marcar aquí y voy a hacer lo mismo con el otro ojo igual. Son 2 puntos de la nariz. Aquí tengo el aumento. Y son 2 vueltas hacia arriba. Ahí está. Así se estarían marcando. Ambas alfileres nos deben de quedar sobre la misma hilera, ok. Ahora, voy a tomar la aguja y de aquí me voy a pasar a uno de los dos alfileres, el que tú quieras. Vean, yo voy a salir aquí en el azul. Lo quito. Y me voy a meter un punto hacia atrás. En esta parte de aquí. Y voy a salir acá donde tengo el otro alfiler. Si te estorba, lo quitas. Ahí así, jalamos un poquito. Y les recuerdo que también nos tenemos que meter un punto atrás en este. Y voy a salir otra vez aquí, donde tenía anteriormente mi alfiler. Lo que estamos haciendo es como que amarrar los puntos que tenemos aquí así, porque esos son los que vamos a jalar ahorita. Vean, jalamos un poquito. Y se van a ir formando aquí en las cuencas para los ojos. De nuevo, voy a amarrar el punto aquí, me regreso acá. Y voy a jalar un poquito nada más. Ahí así, vean. Un poquito nada más. Amarro el punto y ahora sí me vengo para abajo. Voy a jalar un poquito. Aquí así, ahora sí le cortamos. Vamos a hacer un nudito. Recuerden, cuando hagan el nudo no jalen demasiado. Nada más poquito, porque si jalan de más, pueden jalar aquí lo de los cuencos. Entonces, con ese poquito está bien. Voy a esconder aquí las hebras. Ahora voy a colocar los ojitos y los voy a estar colocando. Este es el puntito que amarramos. Los voy a colocar aquí, atrás de este puntito. Voy a utilizar mi gancho para empujarlo. Ahí así. Y les recuerdo, son ocho puntos bajos de separación entre un ojo y otro. Contando este punto que tenemos aquí atrás del ojo. Este que está aquí metido. Son dos, cuatro, seis, ocho puntos bajos de separación hasta aquí. Aquí va a ir el otro ojo. Entonces, por ahí me mandaron varias fotos y los ojos se ven un poquito separados de sus virgencitas. Pero tienen, a lo que alcancé a ver, tienen los ocho puntos bajos de separación aquí enfrente, de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que los ojos se ven muy separados. Deben de ser ocho puntos bajos contando el punto que está atrás del ojo. Este que tenemos aquí atrás, este también cuenta. Ok, voy a acomodar bien los ojitos. Y vean qué tal. Ahí está. Ok, ahora... Me parece que ahí ya los vamos a dejar, se ven bien. Voy a pegarlos de una vez. Si tú quieres utilizar dos contrapartes, puedes hacerlo. Ahorita que no hemos pegado la cabeza, puedes hacerlo, aunque quizás con el relleno se te complique un poquito. Y yo te recomiendo que no le saques el relleno que está ahí, porque ya hicimos unas cosiditas. Entonces, lo ideal es que el relleno ahí se quede. Puedes pegarlos con silicón caliente o con silicón frío. Créeme, van a quedar bien. No les va a pasar nada y no se van a salir, ¿ok? Así que vamos a pegarlos. Créeme, van a quedar bien. Vamos a darle unos minutitos para que se pegue bien. Y mientras, voy a ir trabajando los detalles de su cara. Como lo son sus cejas, sus pestañas y la parte de abajo del ojo, que les recuerdo, va en color blanco. Así que vamos acercando por ahí lo que necesitamos. Con el enlace en color blanco, voy a meter mi aguja en cualquier parte de la cabecita. Voy a aprovechar que no la tengo puesta en el cuerpo, así que voy a meter por aquí abajo. Y voy a meter... Tengo que salir aquí pegadito al ojo. Y vamos a hacer esto hacia acá. Ok. Voy a meter la aguja de nuevo sobre esta hilera. Y de una vez, me voy a pasar para el otro ojito. Y vamos a hacer lo mismo. Me regreso aquí a la parte de abajo para hacerle el nudo. Voy a acomodar muy bien aquí la parte blanca. Ahí así. Y se fijan, la parte blanca sale de aquí abajo y envuelve el ojo hasta acá arriba. Lo mismo de este lado. La parte blanca no tiene que salir de acá arriba. Tiene que salir de aquí abajo y envolver el ojito para arriba. Ok. Esto hace que cambie mucho la mirada. Voy a... De nuevo, voy a hacer aquí un nudito. Sin jalar demasiado. Y vamos a esconder las hebras dentro de la cabecita de nuevo. Ahí está. Ok. Ahora, para la parte café, voy a estar utilizando café mink. Voy a utilizar este para lo que son las cejas, las pestañas, el cabello y la cara. Y voy a usar la barba. Igual voy a meter en la parte de aquí abajo. Y hay que salir aquí arribita del ojo. Vamos a envolver el ojito por arriba. Y voy a meter aquí abajito. De nuevo voy a salir aquí arribita del ojo. Si se fijan, estoy utilizando la misma hilera que se vean parejitos. En esta salgo aquí arriba y meto una vuelta abajo. Entonces no está igual. Salimos aquí arriba y metemos una vuelta abajo. Y salgo acá donde tengo la otra hebra. Vamos a trabajar ahora lo que es el cabello y la barba. Primero voy a trabajar el cabello para saber hasta dónde va a llegar. Y en base a eso poder hacer la barba larga. Así que vamos a trabajar lo que es el cabello. Les digo va a ser en café mink. Y voy a realizar dos cadenas de nuevo. O puedes hacerla en el mágico como tú quieras. Y vamos a ponerle seis puntos bajos dentro. Vamos a trabajar hasta la vuelta tres puntos bajos y un aumento. Así que en la parte de aquí arriba te voy a estar dejando parte del patrón escrito. Es lo mismo que hemos hecho con la cabeza y con la base del cuerpo. Vamos a trabajar exactamente igual. Así que aquí arribita te voy a estar dejando parte del patrón escrito. Para que lo vayas trabajando en casita. Y avancemos un poquito más rápido. Vean, así es como nos estaría quedando. Trabajamos, les recuerdo, hasta tres puntos bajos y un aumento. Y ahora en esta siguiente vuelta únicamente voy a realizar tres aumentos. Puedes distribuirlos como tú quieras siempre y cuando no estén pegados uno con el otro. Nada más tejes un poquito, haces un aumento, tejes otro poquito y hacemos el siguiente aumento. Les recuerdo que son tres, únicamente tres aumentos distribuidos en la vuelta. Bien, y ahí están mis tres aumentos distribuidos. Tengo uno por aquí, tengo otro por acá y otro más aquí así. Y ahí están mis tres aumentos. Esto les digo es el cabello y vamos a hacer algo así como un gorrito. Vean. Algo así como un gorrito. Esto no va aquí arriba, sino que va así por atrás. Algo así. Así que ahora vamos a tejer vueltas rectas. Aquí abajo te voy a estar dejando cuántas vueltas rectas vamos a realizar. Para darle profundidad a lo que es el cabello de José. Así que vamos a trabajarlas y ahorita te enseño cómo nos estarían quedando. Vean, aquí tejí ya mis tres vueltas rectas. Así es como se estaría quedando. Algo así estaría quedando el cabello de José. Y ahora vamos a trabajar unos cabellitos largos y unos cabellitos cortos. Y para esto tenemos que utilizar nuestros marcadores. Yo aquí puse lo que es el final de mis vueltas aquí en la parte de atrás. Y voy a estar contando 10 puntos de aquí para acá y 10 puntos de aquí para acá. Ahí así más o menos. Y entonces esta parte de aquí vamos a tejer los cabellos más largos y en la parte de acá enfrente los cabellos más cortos. Entonces para esto voy a estar tejiendo cadenas. Vean aquí, esta es la parte posterior, aquí es donde terminé mis vueltas. Hice un punto deslizado o un punto raso para finalizar. Y ahora para los cabellos largos voy a estar haciendo cadenas. Voy a hacer 5 cadenas. Aquí llevo 3, 4 y 5. Y voy a trabajar en 4, quiere decir que a partir de esta de aquí es donde voy a empezar a trabajar. Y voy a hacer un punto bajo en cada cadena. Ahí así. Ahora voy a cerrar en el punto que sigue con punto deslizado. Y de nuevo. Y de nuevo vamos a levantar esas 5 cadenas. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo hasta llegar aquí al marcador. Vean, ya trabajé los cabellos de la primer mitad, esta de aquí. Y aquí donde tengo el marcador, bueno déjenme, ahí así. Aquí donde tengo el marcador, aquí es donde cerré mi último cabellito. Y voy a levantar ahora los de enfrente. Entonces en esos de enfrente solo voy a hacer 3 cadenas. Y voy a trabajar en 2. Ahí así, solo trabajo en 2. Y voy a quitar ya mi marcador porque ya me está empezando a estervar. Y cierro aquí en el punto que le sigue. Fíjense bien, aquí es donde levanté y cierro acá en el de un lado. Recuerden, cerramos con punto deslizado. Y de nuevo vamos a hacer esas 3 cadenitas. Y trabajamos en 2. Vamos a hacer lo mismo por toda esta parte de enfrente hasta llegar aquí al marcador. Así que voy a trabajarlas y ahorita te enseño como nos estarían quedando. Vean, ya trabajé toda la parte de enfrente. Y me falta la segunda mitad de la parte de atrás. Le llegué aquí al marcador, nada más aquí lo dejé para que vieran. Y ahora no recuerdo, vamos a estar haciendo otra vez esas 5 cadenas. Vamos a estar haciendo otra vez esas 5 cadenitas. Y vamos a hacer la segunda mitad del cabello. Así que vamos a trabajarlas. Y ahorita te muestro como nos estarían quedando. Vamos a ir acercando por ahí un par de alfileres. Para ahorita colocar a la cabeza y vamos a irlo acomodando. Vean, si estoy quedando el cabello de José, me quedó un poquito grisnudo. Vean como se le levanta el cabello. Entonces, para esos dos alfileres vamos a acomodarlo. Aquí tengo los puntos más pequeños. Este y este, a partir de acá ya empiezan los puntos grandes. Entonces, aquí sí lo voy a empezar a acomodar. De hecho, lo voy a hacer un poco más hacia atrás porque si no, no me va a dar espacio para las cejas. Ahí así. Y así. Y así. Y ahí está. Vean el pedazo que tiene José. Quedó muy bonito, digan. Esta parte va más larguita. Y esta parte va más cortita. Ok. Algo así me estaría quedando. Y ahora vamos a trabajar lo que es la barba. En esta parte de aquí vamos a ponerle una barba un poquito gruesa.